Ahí lo tienen, un espectáculo, mueven la pelota de un lado a otro, es que están besiendo el balón. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Ahí va el toque en corto. Después de la falta se viene este tiro libre. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Cava en centro, levantó. Ya no tiene la pelota. Y viene el sopatazo, pero se va afuera. Hace bien, ahí queda la bocha. Ahí va la pelota de área. Qué bolea, metió el palo, no se ha evitado gritar el gol. Ay, mamita querida, si esa pelota entraba, qué pedazo de gol, pero el palo también juega. Empala la pelota, a Pinesi con la suña la manda afuera. Pueden abrir mal la brecha si logran convertir este tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta acá llegamos. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 George. Se frenó todo en la jugada. Le costó pero sigue rodando. Gracias por ver el video. Que se veía sólido. Tiene la pelota de nuevo y ahí se vienen atacando. Pelota que llega al área pero sale y se escapa de la zona de peligro. Meteo. Meteo centro peligroso. Buen robo de pelota. Buen robo de pelota. Ahí se veía. No se veía. Este equipo. Este equipo a darle continuidad a la transición. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. ha bloqueado. Ha bloqueado la pelota de ese centro. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. ¿Y este es el final de lo que...? ¡Se viene solo ante el arco! ¡Viene el portero, pero sigue! Parece que este es el fin de la jugada ¡Qué filtro en la pelota! ¡Viene con ganas! ¡Pero es el palpador, una maravilla! ¡Atento, zapatazo! ¡Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo! ¡Era! ¡Ahí está! ¡La pelota es suya! ¡Avanza firme con el balón! ¡Ahí lo busca el primer palo! ¡Somos testigos matadores de esos momentos en los que un equipo puede o parece al menos dejarse arrastrar lentamente por la desolación del descenso! ¡La sensación que tengo, Fernando, de que este equipo seguro se va a desolación! ¡Viva! ¡Avanza firme con el aula! ¡Con la pelota! ¡Avanza firme con el baño! ¡Ahí lo busca el primer palo! ¡Bienvenido! ¡Avanza firme con el baño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un gran saludo, qué placer que puedan estar con nosotros desde el Estadio de Vallecas en Madrid. Fernando Palomo y el matador Mario Quimpes, les saludamos desde esta cabina. Este partido promete y mucho. Hoy juega Best Friends FC contra Super Veloce. Bueno señores, nos acercamos ya al final del ciclo de los 10 encuentros y el panorama está bastante oscuro para este equipo. Aquí puede haber peligro. Ahí está, se define. Esto dura el palo y sigue la jugada. Esto se ha terminado acá parece. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba del marcador, pero el arco dijo que no. Y ahí sacando bien el cintro. Ceballos. Avanza sin parar. Sale bien ahí la de los guantes. Ahí va a meter el córner. Sigue el peligro después del rebarón ese. Gran intercepción de la pelota. En el campo rival Best Friends FC. Pero ahí se corta la jugada. Adiós, le dijo el defensor. Qué buena chance tiene para ir a ganar. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Ahí saque de manos. Manual de cómo regalar una pelota. Ambicioso el pase. A ver en qué resulta. Gol. Ha llegado el primer gol del partido. Mira qué buen pasillo para esa pelota. Es buena. Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego. Estaba pidiendo por apoyos. Ahí los tiene. Ahí van al segundo palo. No, despeja bien. Continúa el peligro. Buen bloqueo. Se fue el peligro. Se le fue fuera la pelota. Qué increíble. Pasa bien y supera la barca. Esa fue la intercepción. Nadie logra llegar a esa pelota. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede haber algo. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Brilleto. Brilleto. Ceballos. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Va el bombazo. Había que pegarle desde tan lejos. Y ha convertido desde ahí en otro momento. No se le dio ojo con eso que fue lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegarle. Mirá qué bien. La presión alta. Para eso se hace. Gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido. Pero los goles son los que marcan la diferencia. Y conecto la pizarra. Dos a cero. ¡En Sputball Club! Qué bien parado que estaba para cortar. Ahí está. Muy bien. Best Friends FC con la pelota. ¡A ver en qué termina esto! ¡Ahí está! El segundo del partido. Redondiando una avanzada épica de gol. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Y ahí le llega la ayuda. Y ahí le llega la ayuda. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Brilleto. Brilleto. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Se aleja el peligro del área. Y han rechazado el balón. Le ha quedado el balón. ¡Puede generar peligro cerca del área! ¡Una muy buena intervención! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Un rechazo horrible! ¡Cuidado con esto! ¡Se terminó el peligro! Y este es el final del primer tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Adelante! ¡Arrancamos el segundo tiempo del partido! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 Está reclamando compañía Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno y tranquilidad Benito Ha recuperado de nuevo el balón Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Benito ¡Qué bien lo cortó! Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo ¡Bien! ¡Ojo que listo! Lograron resolver con mucha tranquilidad ¡Aquí puede haber peligro! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo El peligro se esfuma Y ahí va avanzando nomás Se queda con el balón de nuevo en su propia área Benito Ahí está el árbitro dándole la ventaja Y la pelota Marito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! ¡No encontrará un gol más fácil seguramente en esta jornada! Gracias por ver el día! Gracias. 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 ¡Tapada espectacular! ¡Levanta la pelota! Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. La pelota que es suya. ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! ¡Pase profundo! Ha rechazado muy mal. ¡Aún hay peligro! ¡Atento que mire el arco! ¡Lindo disparo! ¡Se va cerca! Ceballos. Mal cintro se cruzó con el primero que se encontró. Pelota pegada a la bandera colocada en uno de los ángulos de este rectángulo de juego. De otra forma se dice córner. Buena definición pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita pero le salió muy mal. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. ¡No empezamos a gritar! ¡Esta mano le están diciendo que no a la pelota! Pelota que va a la área con ganas. ¡Me ha pegado mal de cabeza! Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Ajo con esto! ¡Gol! ¡Gol en que abre la fiesta! ¡Gol en que abre la fiesta! ¡Gol en que abre la fiesta! Entretenido hasta ahora. Auno a ciro estamos. ¡Gol en que abre la fiesta! ¡Gol en que abre la fiesta! Peligrosa Se cruza bien Hasta el disparo Gallina Eso se llama proteger el balón Este pase lleva peligro Este muchacho se desayunó Un lince madrilecolarco Brillante como picó la pelota Bueno fue Un contraataque para ver Una y otra vez Yo creo que no tenía Otra opción La picó por arriba de quien salía Que estaba defendiendo los tres palos Y a protegerlo Ahí nomás se cortó el ataque Han llegado bien esa pelota Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Ha recuperado la bocha Ahí tiene por donde ir por la banda Miren esa bombeta que ha mandado Ojo con esto Que han recuperado cerca del alto rival ¿Qué le pasa? Un regalito directo a las manos Sigue la jugada Hay ventaja Se equivoca en esa super veloche No se le puede cuestionar nada Cuando intentó la más difícil Le quiso meter en un sitio Que era imposible Así salió el tiro también Benito Benito Logra recuperar muy bien el balón Ambicioso el traslado Para meter ese balón entre líneas Gol Está en su día Y cuando estás en tu día Estás en tu día Así están las cosas señoras y señores Dos a uno El bombazo Suben una nueva atrapada más En las estadísticas Tsunami de oportunidades en el área Acá no ha pasado nada Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Se viene acerjando Un coque a la clava Ahí está para ver la tranquilidad de su equipo Esto será tiro de esquina Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera Balón afuera Saque de arco Benito Gran pase por arriba Y promete Proparada es de la esquina Super Merochi Ojalá que llegue el empate Porque el público Lo necesita Despeja bien la pelota Ahí nomás Ahí lo tiene En la vuelta de la esquina Está el peligro Llueve el córner al centro del área Mirá cómo sigue con la pelotita atada Pelotón que acaba de sacar Vaya tajada que yo te mostro Deja todos en el camino La contra del tiro Error desde la portería nomás Ahí está el silbato que nos indica que se ha terminado el primer tiempo Parque del Tiro Si, vamos a ver el ritmo La contra del tiro No se ha terminado el ritmo Olríe el ritmo El ritmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.